Yep, muy buenos a todos exploradores. Hoy va a ser un vídeo un poquito más serio. Mi compañera Sara, una exploradora, me acababa de pasar una noticia de justo ayer. Un chaval de 13 años se hizo mucho daño visitando una fábrica abandonada, de hecho está ingresado en el hospital. Os voy a dejar la noticia por aquí en la descripción para que lo leáis. Y os vengo a hablar un poquito del tema porque la verdad me preocupa bastante. No es ningún secreto si os digo que la exploración urbana últimamente en YouTube se está poniendo muy de moda. Muchísimo de moda. De hecho hay canales que se dedican a gameplays que también ahora se están dedicando al tema del urbex. Pero no creo que el vídeo vaya en este sentido. No quiero que creáis que soy una persona que no quiere que el resto del mundo no practique urbex, sino al contrario. Estoy muy contento que la gente empiece a practicar esta afición. Es una afición muy sana, es una afición muy bonita y que creo que todo el mundo al menos una vez en la vida debería disfrutar. Me agrada mucho que la gente practique esta afición siempre y cuando respete las normas que hay en la exploración urbana. Evidentemente. Estás en el aire libre, te toca el sol, conoces la historia de los lugares y aparte enregistras estos lugares porque si algún día desaparecen pues queden guardados en tu memoria y se puedan visitar al menos virtualmente. Justo ayer domingo, como os decía, un chaval de 13 años se precipitó al vacío desde una altura de 8 metros en una fábrica abandonada muy cerca de donde yo vivo. Por suerte iba acompañado y el amigo con el que iba pudo llamar una ambulancia, la cual recogió el chaval y ahora está ingresado en el hospital. Esto quizás va un poquito en relación a uno de los últimos vídeos que subí en el canal. Mientras Muni y yo estábamos visitando un lugar abandonado nos encontramos un montón de chavales que no iban preparados para visitar un lugar abandonado. Son lugares que tienen cristales, son lugares que no sabemos cómo están los suelos que pisamos, hay hierros, mil y una cosas con las que os podéis hacer daño. Y ya os lo decía en ese vídeo que creíamos que esa gente que estaba muy cerca de nosotros no estaba preparada para visitar lugares. Pues bien, justo hoy he leído esta noticia en el que un niño se le hundió uno de los tejados por los cuales estaba andando mientras visitaba una fábrica abandonada. Creo que os lo he dicho muchas veces en los vídeos, no hagáis nada si no estáis seguros de los que estáis haciendo. Son lugares que no sabéis cómo están. Si no lo habéis visitado nunca, si es la primera vez que estáis o incluso si es la quinta vez que estáis, estos lugares se degradan. Es muy peligroso visitarlo y no sabéis lo que hay debajo de vuestros pies. Ahora este mensaje quizás va más dirigido a la gente que sube este tipo de contenido como yo. No quiero que nadie se sienta molesto ni ofendido por lo que voy a decir, al contrario. Quiero que esto sea una crítica inconstructiva y que os haga un poquito reflexionar sobre lo que estamos haciendo la gente que nos dedicamos a subir reportajes de lugares abandonados. Ni las alarmas, ni los clickbaits haciéndoos daño en un lugar X, ni la policía nos pilla M. Bien, todo este tipo de contenido hace un favor muy flaco a lo que es la exploración urbana. Pero dejando esto de lado, pensad que hay mucha gente que os mira que ahora mismo vosotros sois sus héroes. Sois su modelo a seguir en esta moda. Y quizás no tienen la suficiente madurez como para poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y que ya estamos viendo que se están haciendo daño. Intentemos frenar un poquito esto, intentemos disfrutar un poquito más de lo que es el urbex. Como os decía, ni las alarmas, ni haceros daño en los lugares abandonados, ni que os pille a la policía y os tenga que perseguir. Aparte que todo esto no es urbex. Son cosas completamente ilegales que no tienen nada que ver. Y que como os decía, la gente que aún no tiene una suficiente madurez lo puede malinterpretar. No vale ni una de las visitas que puede llegar a vuestro canal. Como decía, no quiero que nadie se sienta ofendido. Esto es una crítica que creo que es constructiva y que nos puede ayudar a mejorar mucho nuestro contenido urbex. Pensad que esto, vosotros como creadores de contenido, lo que estáis subiendo está subiendo en la red y lo puede ver todo el mundo. Aparte de que podéis entrar en términos legales muy complicados y que os pueden hacer muchísimo daño. Esto os puede marcar por el resto de vuestra vida. Ya no solo por temas legales y económicos, sino por temas de salud. Y además, si tenemos gente que nos está imitando haciendo esto, intentad que sea en un posible, en el mejor de los casos, que sea de una forma segura. No es suficiente poner un disclaimer al principio de los vídeos. Intentad transmitir unos valores que sean correctos. Y esto ya va en general para toda la gente que le gusta visitar lugares abandonados. Id con cuidado. Siempre id acompañados. No hagáis la burrada de ir solo. Yo he ido muchas veces solo y no se lo aconsejo a nadie. Nunca sabes que te puedes encontrar, con quién te puedes encontrar o qué puede pasar. No hagáis nunca nada de lo que no estéis seguros. No vale ni una foto para Instagram. No vale ni para un vídeo de YouTube. No vale para nada. Disfrutad del urbex. Y por último, mando un abrazo muy fuerte al chaval que está en el hospital. No sé si verás este vídeo, supongo que no. Pero de veras espero que te recuperes y que puedas volver a disfrutar algún día de esta eficiencia tan chula. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Adiós. Gracias. 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 Gracias.